Yo no sé si esto es amor Si lloro porque te vas, si riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy saturado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, que es lo que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste ternura y ternura yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste caricias y caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Pero que palo si volga, palo si no volga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi A mi me tienes estresido y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez Dame cariño, otra vez Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Ay por favor te lo pido, no quiero excusas, dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño que no entiendo, por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres para olvidar esta pena